Bueno, felicitaciones, se quedaron con el Clásico. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que sí. Hace rato que la venimos esperando, la yegua no se daban las cosas y hoy gracias a Dios se dieron. Bueno, nuevamente felicitaciones y bueno, que sigan los triunfos con esta yegua que está apareciendo de vuelta otra vez a hacer lo que era, ¿no es cierto? Y sí, sí. Bueno, muchísimas gracias a usted y bueno, se dedico a usted, a Rodolfo también, que siempre está. Muchas gracias. Gracias.